Además de Navarra, San José María impulsó muy directamente la Universidad de Piura, en Perú. El comienzo fue modesto, pero no ha dejado de crecer desde su primer año académico en 1969 y para ello ha contado con el apoyo del gobierno de Perú, del gobierno de Navarra, la Unión Europea y numerosos organismos internacionales. Sus programas se encuentran siempre en la vanguardia de la tecnología y la investigación y continuamente aportan nuevos programas. ¡Gracias!